Me voy a quedar contigo, que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo, no tienes por qué marcharte Ahora que ando contento, porque ando como quería Hay que vivir el momento, mañana será otro día Subanle todo a la música, subanle todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Yo soy un poco ladrino, pero me gustan tus modos Acércate más conmigo, que al cabo el mundo es de todos Me voy a quedar contigo, hasta la hora de que cierres Y tú te vienes conmigo, a ver dónde más nos quieres Subanle todo a la música, subanle todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver ¡Suscríbete al canal!